Hola, amigo Estaba con tanto borracho No, no te pases, con dos cubatas nada más Paola A mí se me ha cagado ¿Estamos bebiendo vos, Carlitos? Traga, traga Que yo lo he tragado Con timora A mí no me agrave Ah, le he estado borracho No Venga, dedícale algo, más palabras Para el encantador Bayron, Mico, Miguel ¿Cómo te llames? Para ti, hijo, para ti Mira que perucina roja Mira, estamos en carnavales No canta Yo soy la pera La chirimoya Qué manera de hacer gilipollas Ya me voy a echar otra Soy una taza Una taza Me voy a enseñarte a hacer un cubata Que yo creo que el cubata era Ron y Cola Pero Joder, re tío, ¿sabes los hielos? ¿Usted lo puede curar? ¡Azneo, Noguillo! Unas chicas corriendo Antes vimos a el ganador del primer premio SN Adil Intoxicator no sé qué Alias Cenicienta Alias Cenicienta Y a mí la tequila alias Bella 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 como una flor Crack of flor Me chimeando como las perras Qué manera de hacer gilipollas Y este vídeo supuestamente es para Byron Me da igual Me dígale unas palabras Dile que lo ama Te amo ¿Qué más? En el fondo de mi corazón En el fondo de mi patata Me chimeando, tía Voy a ponerlo aquí ¿Cómo me chimeando, Nig? La botella de bosca Bosca del Mercatona, por cierto La iguaquilla Cargados los vamos a poner Es que me chimeando, me amo la perra Qué bien se me llama No, el cargador era para ti Capullo, que tú eras el que quería aborracharte Me da igual Dios, cómo me veo, tía Dios, mi capa de ir a por aquí Yo no puedo ¿Ahora van a pasar a una gente disfrazada? No creo, no creo Aquí, aquí Toma, eso ya lo he hecho yo Eso lo he hecho yo Toma, dura Hola, Bayron Bayron Hola, hermanitos Piquititos Piquititos ¡Jújú! Tienes chimeando como una puta perra ¿Verdad? ¡Pero te voy a dar de mi vida! He hecho que el día Que el mundo me ama Estamos en el váter de cambio En el retrete estamos Mira, Bayron Esto es un jugazo violeta Paola, no la cagues ¿Dónde está? Venga, Paola Bebe, bebe Traga, traga, traga Cuando guardas la botella Ya, ya, ya Que me... Coño, tu chaqueta Y todavía tenemos tinto Y decía tú que no iba a cundir Quizás que pause C uncover 今vamos los muertos Pers ejemplo Ahora Ale va a hacer una meada en esta esquina ¡No se voy ya! Y vamos a grabarlo como mea No, no, ¿por qué no voy a mea? ¿Quién huele el mitre? Mea, 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 que no me haga en un bar. ¿Qué carajo por ahí? Llegué. A ver, grábame, le voy a decir unas palabras. No puedo, Paola, no puedo. Coge la cámara. No puedo, me tengo que levantar. Pues como me me odia. Vete ahí, Ale, y te tapas bien. Ale, no pasa nada, venga. Ahí, Ale. Que te tiene que quitar la chaqueta, va a mear. Ale, va a mear. Tarda mucho. Ale, acaba de terminar de mear. Pero yo ahora me estoy haciendo vivir, y no, y yo no puedo sacarla. A la esquina, a la esquina, a joder, a la esquina. Que yo no puedo sacarla. A la esquina, a la esquina, a la esquina, a la esquina, a la esquina. Y aquí hay que mamá. No, dame, dame, dame. No, dame. No, dame, dame. Cámera, ahora que soy yo borracha, te voy a arrancar los huevos de cuajón, te voy a arrancar los huevos, te los voy a quitar, los voy a quemar, y que vas a decir que me lo juego, que tú no existes, y te mueres, corchete, muerto, sin vida, quita la cuente y desamanece, adiós. Hemos pasado, una canuta en la plaza de la Catedral, loco, que bella de gente colega, te gracias a mi, el sentir, viva Micael, y lo digo boca llena, y el que no diga ale, que se le seque la hierbabuena. Que bonito, que bonito, que bonito, chamica ahí, que bonita mi ciudad, que nueva la bandería, hay cuando llega el carnaval. Cré, 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 cré. Voy a hablar del fondo. Esperadito va, que me lo dio. Me había fumado un cigarrito, un cigarrito, tú también, voy a fumar, por la flor, uy una galla de beca, eso que por favor, tenés cuidado. La que estáis formando, chiquillos. Seguramente subiré este vídeo y me cagaré en las fuertes de todo porque estoy borracho y no lo estoy haciendo bien. No sé, Paola, que como lo ve a mi padre, tu padre se mete en el YouTube, pero no sabe mi cuenta. Paola, Paola, ¿qué no pueden verla? Tiene el hueco equivocado y lo ven, y lo ven. Paola, por favor, me hable de mi madre. ¡Ey! ¡No te toques! ¡Ey! ¡No te toques! ¡Esto está más que está que el reto de Madrid en la punta! ¡Puta! No eres así. ¡Puta! ¡Puta! Paola, no te toques el tinto, ¿eh? ¡Te lo he dicho! Y no te enteras. Arco, 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 andana... ¿Por qué no vamos corriendo? No Nadie se va a enterar que hemos sido nosotros ¿Por qué? Porque hay mucha gente Grábame No Otro Espera Luri Estoy borrada M intelligent Vengo de montar Tres Es de parones mas Tres Mira Es Fen Paint Coleta Condiment M村 Mú Yo te lo dedico a mi Te quiero, no, no te quiero, te odio Te odio a muerte, porque por tu culpa te has trabado todo mi rol ¿Vale? Que estamos sin memoria y por ti pregúntese ¿Por qué lo acercas más? ¿Te acuerdas a mi? ¿Te llamas guarra? ¿Vale, Paola?